Aviso, este video contendrá spoilers del final del manga, discreción y cuidado. La importancia del titán de Falco en el final, uno de los nueve poderes, mezclando el mandíbula y el bestial, es uno de los más especiales. Para comenzar a descubrirlo tenemos el frame de Jan y Connie emborrachándose al libario. Como sabrán, ambos serán transformados por el titán mandíbula de Falco. Manifestando la habilidad de Sieg, la luz y genia les enviará el poder de los titanes, y copiando el bestial, éste gritará. Falco fue el encargado de convertir a ambos en titanes como si hubiesen bebido el vino. Acá tenemos como él manifestaba las aptitudes del titán bestia de Sieg Jaeger, habiéndolas heredado junto con el mandíbula. En estos momentos, el titán de Falco Gris es apenas un polluelo, no puede volar. Si te fijas, no tiene alas. Esto se debe a que los titanes en sus formas maduran. También la clave está en que esta es su primera transformación. Así como le dice a Pig, perdería el control. Pero también, al momento de él fijarse un objetivo al transformarse y hacerse la herida, él únicamente pensaba en Galeart, en su forma de lucha. De ahí que manifieste esos brazos similares a las garras del mandíbula endurecidas. Pero si Falco tuviese el objetivo de transformarse para volar, como ocurrirá más adelante en el manga, podría lograrlo. Como puedes ver, ambos brazos perderían musculatura y se abrirían unas grandes alas, permitiéndole ser aquel titán legendario que surque los cielos. Así como un planador y un ave, que por cierto fue el juego interpretativo con la nave de Hizuru, pues tenemos lo mismo para Falco. Aparentemente, el plan escondido era ese titán volador que manifiesta estas características. Esto de que los titanes maduran se debe a que Isayama nos presentó la forma de niño de Eren, que por cierto, es muy parecida al titán puro de Falco, ambos niños transformados. El autor mencionaba que después madurarían, confirmando cómo la edad va cambiando totalmente el cuerpo del titán y del usuario a través de la maldición de Ymir. Sin embargo, un elemento importante es el cómo están conectados Falco y Eren, no solo a través de la edad, sino también el cómo él descubre que podrá volar. Es a través de una memoria que se le envía. En un principio, piensa que viene por parte del poder del bestial, que es una memoria de Zeke. Él describe que se ha visto a sí mismo surcando los cielos, que puede volar. Es ahí que puede plantearse el objetivo de hacerlo y el titán tomará esa forma, pero ha recibido ayuda de Eren Jaeger para lograrlo. Eren le habría hecho ver a Falco sus visiones que está teniendo justo ahora, mientras se encuentra surcando los cielos separado de su cuerpo como un ave, mientras el retumbar sigue avanzando. De ahí que él tuviese la capacidad de volar en la cabeza, conectándolos a ambos justo en este momento. También es cuando Armin entra en contacto nuevamente con su amigo. Él le dice que ese es el escenario que ha visto. Y es acá cuando las visiones de Eren comenzarán a tener más importancia, ya que así como con Falco, esto se confirma que está utilizando el poder del titán fundador para manipular sus memorias. Es decir, borrándoles algunos recuerdos y cambiándolos. Armin experimenta esto en el capítulo 139 cuando le dice a Eren que Mikasa se olvidará de él después que muera y que encontrará un hombre mejor que aquel que le rompió el corazón. Así como la visión que tiene Jan teniendo un hijo con ella. Eren dice que no quiere ese futuro, que quiere que Mikasa lo recuerde después de varias décadas. Armin le dice que es patético. Sin embargo, una de las ideas detrás del personaje de Armin es que los monstruos, como Erwin, para enfrentar a otros monstruos tenían que destruir su humanidad. Él veía como la humanidad de Eren se destruía a través de Mikasa. Él aún no quería morir, pero algo dentro suyo le impulsaba a avanzar. Esta es la memoria que Eren manipuló de Armin, enseñándole el mundo destruido por los colosales y también disculpándose, le decía que volverían a encontrarse y que no recordaría nada, que lo harían en el campo de batalla para enfrentarse a muerte nuevamente. Armin le prometía que este error, el que el mundo se ha aplastado, no se irá a la basura. Más adelante, ambos, utilizando el poder de titán colosal frente a frente en el fuerte de Slava, cumplían la profecía de Eren. Se enfrentarían a muerte, al final del retumbar de la tierra, en lo último que quedaba de la humanidad. El que se encuentre en el fuerte de Slava es importante. Como te dije, Falco manifestó el poder del titán bestia que antes ya había sido utilizado en ese lugar. En la guerra contra la alianza del Medio Oriente, que simbolizaba el antes y el después de la obra que comienza con Falco viendo un ave, que será precisamente su forma titánica, y el lugar en el que él utilizará el poder del bestial transformando el Dianos, así como lo utilizó Sik varias veces ahí y asesinando a su hermano. En el anime se agregó un diálogo extra pedido de Hajime Isayama, en el que Falco manifestaba una memoria en el que asesinaba a titanes con espadas, similar a una memoria proveniente de Ymir. Recibiendo el resultado de los guerreros, él sería el escogido para llevar un poder, pero no sería el acorazado, sino el mandíbula. También, algo que conecta a los hermanos Jäger y a los hermanos Grise, Eren, y Sik, y Falco y Colt, es que estaban relacionados a los poderes titánicos. Colt era el sucesor de Sik por parte del bestial. Falco, ahora tiene ambos poderes titánicos, lo cual es bastante interesante, ya que Colt, si recuerdas, se sacrificó cuando se utilizó el grito, grito que su hermano utilizó de manera involuntaria transformando a varios titanes, a Gabi, a la tía Karina de Reiner. La habilidad que mató a su hermano, es decir, al sucesor del titán bestial, que era el que manifestaba esta habilidad por la sangre real, se terminó heredando al titán de Falco, algo que no debería ocurrir porque supuestamente solo estaba en la sangre de Sik, por lo que el sacrificio de Colt, es bastante interesante. Para mí, la marca que deja su cuerpo después de la explosión abrazando a su hermano, me recordó a la muerte de Ramsey y Halil, otros hermanos, que aferrados al un al otro, durante el retumbar de la tierra, ven a la fundadora Ymir, antes de ser aplastados, y convertirse en una sombra de sangre. Un tributo a Rorschach, del cómic de Watchmen. Así que tenemos a los hermanos Jäger, a los hermanos Grise, y por supuesto, a los hermanos Galear, Porco y Marcel, ambos portadores del titán mandíbula con una diferencia. Porco se terminó devorando a Ymir, adquiriendo las memorias de ella, viendo a Reiner. Él decía que quería ver las memorias de su hermano, pero esto no se lograría hasta el final, hasta que entró en contacto con Reiner y con Eren al mismo tiempo desbloqueando este recuerdo, descubriendo la verdad de cómo él no heredó al titán acorazado. Su hermano terminó saboteándole frente al gobierno de Marley. Ambos hermanos Galear terminaron sacrificándose por la vida de Reiner, él siendo devorado por Ymir, y Porco siendo devorado por Falco. Pero parece que el destino de ambos titanes estaba ligado así como al titán bestial más adelante. De la misma manera, el juego interpretativo con Reiner es bastante profundo, ya que raíz de la muerte de Marcel es que decide adoptar parte de su personalidad. Porco describe como que en las memorias de Ymir pudo ver cómo Reiner imitaba a su hermano, intentando ser un hermano mayor, un ejemplo, así como para Eren. De esta manera, la mente de Reiner comenzaría a fragmentarse entre ser un soldado y un guerrero, ya que también tendría un momento similar de ruptura mental cuando sacrificó a Marco, ya que acá, Reiner, Bertol y Annie, en la misma situación en la que fue devorado Marcel por Ymir, veían como éste era devorado, solo que escuchando los gritos de horror y súplica de Marco. Hasta que se callaron. Hasta que se callaron y comenzaron las pesadillas para Annie. Hasta que se callaron y comenzaron las preguntas para Reiner. ¿Por qué se están comiendo a Marco? En el Fuerte de Slava es donde Eren retiró el poder de los titanes del mundo y también fue donde apareció por primera vez titán mandíbula de Porco Galliard. Rescatando a Gabi y Falco de los disparos enemigos de la Alianza del Medio Oriente, los chicos quedaban enterrados en las trincheras. La asociación visual es el momento en el que Ymir decide quedarse dormida después de varios años en su pesadilla, transformada como titán puro. Y finalmente para cerrar este video, en 2016, Hajime Isayama confesó durante la entrevista de la publicación de la obra de Levi de No Regrets que su titán favorito era el titán mandíbula de Ymir. Este titán se arrepentía demasiado por no haberlo dibujado más, ya que no volvió a salir, o al menos tendría unos tantos años sin volver a salir, antes que se confirme que ha sido devorado.